Un grupo de contratistas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil que realizaron trabajos de distinta índole durante el gobierno de Rafael Correa piden que les paguen, puesto que hasta ahora no han recibido el dinero estipulado. Tenemos los detalles. El reclamo de estas personas se remonta al año 2016, después de que el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES fuera declarado en emergencia. Fueron contratistas de ese hospital. Han pasado años y aún no les cancelan su dinero. Por ejemplo, Gabriel Montoya realizó trabajos de infraestructura, incluida la suite presidencial que se construyó en el sanatorio por 87 mil dólares. El dinero ya no es igual, porque han pasado cinco años al recibir este monto. Imagínense la ganancia de cinco años para acá en la inversión. Proveedores que se tuvieron que cumplir, vender bienes de uno mismo para poder quedar bien. Como él, en octubre de 2016, mediante convenio de pago, hubo un grupo de 26 proveedores que trabajaron en dicha unidad hospitalaria. Ellos señalan que incluso les pidieron ser más rápidos, puesto que el exmandatario Correa estaría de visita. Y entonces todo se cumplió, todos revisaron, están los informes técnicos de los ingenieros, de los fiscalizadores. En mi caso, 143 mil dólares. Se hicieron unas reacuaciones, instalaciones de cámaras. Queremos que se nos atiende y de alguna manera, de alguna forma, se nos pueda pagar. Aclaran que a un grupo de los contratistas sí les pagaron. De ahí que sus acercamientos no han faltado con cada gerente del hospital. Sin embargo, no tienen una respuesta positiva. Se le canceló a unos 19 proveedores con un acta de negociación que se firmó en una reunión. La otra parte de proveedores, en el cual estoy incluido, quedaba para enero y febrero del siguiente año, 2017. En enero y febrero cambian de autoridades y de ahí comienza nuestra pelea. Ahora lo que indica el doctor Francisco Andino, actual gerente del Teodoro Maldonado Carbo, es que están en revisión porque no pueden comprometer todo el presupuesto. Que no son poquito el recurso económico que se adeuda en el 2011. Cerca son de 46 millones de dólares. Y 46 millones de dólares, donde inclusive el señor Contralor General del Estado nos ha dicho que 17 millones son impagables. ¿Y qué tienen que ir por eso? Por el rumbo jurídico que sea necesario. Informó Adriana Peralta. Y ahora vamos a cambiar completamente de tema para decirles que Johan Duarte es un destacado deportista que perdió una de sus piernas debido al cáncer. A pesar de esta adversidad del joven, quien ha representado al país en varios eventos internacionales, desea continuar compitiendo. Para ello necesita de una prótesis que debido a su alto costo no está al alcance de su familia. Con solo 17 años de edad, Johan Duarte ha tenido que atravesar varias vicisitudes. En junio del 2020 le detectaron osteosarcoma en sus huesos. Ocho meses después, se le formaron tumores en los pulmones, situación conocida como metástasis, con la que batalla hasta hoy en día. Y como si fuera poco, el 20 de mayo del presente año le amputaron la pierna izquierda para que el cáncer no avanzara. Sorprendentemente, pese a lo que está viviendo, el joven continúa optimista. Por el tumor tenía muchos dolores, no podía dormir, me dolió la cadera, por no tener muy bien puesta la pierna, no estirarla, porque ya no la podía estirar. Pero después de la operación ya pude dormir, un mejor ánimo tuve porque ya no tenía esos dolores, esa molestia que tenía antes. Nunca me imaginé que iba a estar así, pero hay muchas personas que están en mi misma situación y sé que no estoy solo. Johan practica water polo, pertenece a la Federación Ecuatoriana de Natación. Ha representado al país en dos campeonatos internacionales en Estados Unidos y Perú. Hasta ahora ha obtenido 10 medallas y desea conseguir más. Llegar a los Paralímpicos, a ser un gran deportista, a sacar adelante al Ecuador como deportista. No la veo como un obstáculo, más bien. Gil Betania Ortiz al número 177-84213 o llamar al celular al 097-879-9216 o al 096-3749-727 del señor Javier Tuarte. Ayudemos a Johan. Gracias. En esos momentos, los guardianes de la zona decidieron acercarse para colaborar y fue allí donde descubrieron lo que realmente estaba pasando. Por lo que salen los guardias, algunos trabajadores y conjuntamente nosotros, apenas avanzamos inmediatamente, logramos la aprehensión del ciudadano. El afectado señaló que recogió al sospechoso en la avenida Casuarina, noroeste de Guayaquil. Pactaron una carrera hasta el cantón Durán. Pero al llegar a esa localidad, su pasajero pretendió someterlo con un arma de fuego. El conductor opuso resistencia y debido a esa situación, recibió un disparo en uno de sus brazos, herido y tratando de sobreponerse en medio del forcejeo. Así logró llegar hasta la galita de una empresa privada donde el cuerpo de guardianes y la comunidad le brindaron ayuda. Por fortuna, el disparo que recibió no complicó su vida ni su salud. El implicado, por su parte, fue puesto a órdenes de la Fiscalía, junto a las evidencias. Tras explotar el celular, se puede verificar que el ciudadano pertenece a la banda de los tiburones. Informó José Morales.